¿Por qué Cataluña se quiere independizar de España? Cataluña es una de las comunidades autónomas que posee España. Y la mayoría deben conocer a esta comunidad por Barcelona, que es su ciudad más poblada. Y hace ya muchos años que el movimiento separatista en Cataluña crece con fuerza. Esto se vio reflejado en las elecciones del Parlamento de Cataluña en 2021, donde los movimientos separatistas son mayoría. ¿Pero por qué muchos catalanes se quieren independizar de España? Principalmente hay dos motivos. Por un lado está la parte cultural. A pesar de que Cataluña es una de las comunidades de España, hay diferencias en la idiosincrasia y sobre todo en el lenguaje. Por ejemplo, en Cataluña hay una gran cantidad de población que habla el catalán, que es un idioma que se diferencia del español castellano. Y el otro tema que es el que ha cobrado más importancia en los últimos momentos es la economía. Cataluña es una de las cinco zonas más ricas de toda España. Y si hablamos de la producción total de España, Cataluña es la segunda comunidad que más aporta. Y también posee una tasa de paro y un nivel de deuda mucho menor que el resto de España. Y muchos catalanes sienten que el resto de España se aprovecha de la situación de Cataluña. Y piensan que serían más prósperos por su cuenta.